Esta semana el líder de la Cámara de Representantes, John Boehner, acusó al presidente de ser un emperador y dijo que la acción ejecutiva es un sabotaje para la reforma migratoria en el Congreso. Para darnos el punto de vista republicano nos acompaña el congresista de la Florida, Mario Díaz-Balart. Congresista, gracias por estar aquí. Gracias, Jorge. Siento que usted está en una situación difícil. Durante años usted ha buscado una reforma migratoria. Yo sé que usted quiere ayudar a los indocumentados. ¿Pero esto le parece ilegal? Bueno, yo no soy experto constitucional. El que sí es experto de la Constitución es el presidente Obama. El que ha dicho públicamente, se lo dijo a usted, o sea, y como estamos aquí sentados, que era ilegal parar las deportaciones o posponer las deportaciones, el que ha dicho eso es un abogado constitucional que es el presidente de los Estados Unidos. ¿Le parece mal lo que hizo el presidente Barack Obama? Hay que regocijar y celebrar la posibilidad de que las personas que están aquí y que están siendo deportadas diariamente no sean deportados. Esa es parte de la razón que yo estoy comprometido para lograr una reforma migratoria, es para parar esas deportaciones. Pero si lo que el presidente ha estado diciendo por tantos años no es mentira. Es decir, que él no era emperador, que no era rey. Él es el que dijo que él no podía, que era ilegal. Y entonces, si es ilegal, y si era ilegal, entonces el problema es que un abogado, un juez, que no son partidista, si está de acuerdo con lo que el presidente ha dicho tantos años, lo echa abajo, entonces todas esas personas que han firmado, han puesto su nombre en un papel, ahora han firmado su sentencia de deportación. Pero es decir, ¿su partido lo va a bloquear? ¿Usted recomendaría que su partido demandara al presidente y lo tratara de destituir? Mi opción como legislador, y yo creo que es la mejor opción siempre, es legislar. Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer. Yo voy a tratar de seguir legislando... Y eso es lo que yo creo que es el presidente Obama, el presidente Obama lo ha bloqueado. Eso no quiere decir... Pero ahora les toca a ustedes, la tenían 512 días, no hicieron nada. Exacto. Y por eso yo creo que ahora tenemos que seguir trabajando para llegar a una estatus permanente legal para los indocumentados. ¿Se puede hacer? Esto se nos hace más difícil. ¿Y en los próximos dos años se podrá hacer? ¿Ustedes controlan ambas cámaras? Yo espero que sí, yo voy a seguir trabajando para lograrlo, y yo creo que sería un error tratar de cerrar el gobierno, ese tipo de cosas. ¿Tratar de destituir al presidente, por ejemplo, como algunos... No, 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 pero eso son los grupos... Eso lo ha dicho la Casa Blanca y lo ha dicho los grupos de extrema, de derecha e izquierda. No, el proceso legislativo tiene opciones. Yo creo que eso es positivo, buscar opciones para cualquier cosa. Lo mejor es tratar de legislar. Por cierto, contentísimo con que paren las deportaciones. Preocupado de que esto no sea una cosa real y que un juez, que no son partidistas, esté de acuerdo con los cinco años que ha dicho el presidente Obama, que no tienen el poder legal, lo echa abajo, entonces eso sería una tragedia. Pero por eso lo más importante es tratar de lograr una reforma legislativa. A ver, usted ha dicho algo muy fuerte, que es que desde su punto de vista no entiende por qué el presidente Barack Obama deportó a dos millones de personas si él tenía la autoridad legal de hacerlo. Jorge, él ha estado diciendo que la razón que estuvo deportando, más que ningún otro presidente en la historia de los Estados Unidos, es que no ha tenido la... legalmente no lo pudo parar. Ahora está diciendo que sí lo puede parar. Si es verdad que él puede y pudo, porque nada ha cambiado, parar esas deportaciones, porque deportó más de dos millones de personas, incluyendo desde el año 2010 al 2012, más de 200 mil padres de hijos norteamericanos. Usted lo que dice es que él pudo detener las deportaciones y no lo hizo. O pudo hacerlo y no quiso. O efectivamente estuvo diciendo la verdad ilegalmente, no lo podía hacer. Entonces eso quiere decir que las personas que se ponen el récord, se presentan, entonces si un juez que no es un partidista decide y falla que no es legal, entonces obviamente esas personas pueden ser deportadas. Pero lo importante es seguir trabajando. Pero esto que usted está diciendo va a generar mucho miedo. Es decir, si un juez decide que lo que decidió el presidente Barack Obama no es legal, la gente que se registre corre el peligro de ser deportada. Si un juez decide que lo que ha estado diciendo el mismo presidente Obama por cinco años, se lo dijo usted, es cierto. O sea, si un juez decide que el presidente no estuvo mintiendo por cinco años... Es decir, que no tenía la autoridad para hacer lo que hizo. Exacto. Entonces efectivamente es un peligro muy grande. Pero yo creo que hay que celebrar que por lo menos por un rato, personas que pueden ser deportadas mañana, yo espero que no sean deportadas, hay que seguir trabajando porque esto no es una solución permanente. Y en eso todos estamos de acuerdo. Exacto. Ahora, ¿no corren ustedes, y termino con esto, el Partido Republicano no corre el peligro de al rechazar la decisión del presidente Barack Obama de verse anti-inmigrante y anti-latino y que vayan a perder por eso la elección presidencial del 2016? Sí, 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 pero yo creo que lo importante sería, hay siempre algunos que dicen cosas que son muy negativas. La ley de la salud, que los republicanos están en contra, la están llevando a la corte, porque el presidente no la ha puesto en vigor en su totalidad. No es que los republicanos están a favor de la ley de la salud, lo que están tratando de proteger es el Estado de Derecho y la Constitución de los Estados Unidos. Entiendo, pero en el caso migratorio, ¿no se ven ustedes como anti-inmigrantes y anti-latinos? Posiblemente, y posiblemente. Y eso es muy peligroso políticamente. Es peligroso políticamente, pero es más peligroso que eso. Este es un tema que se debería utilizar para unir a los Estados Unidos, no para dividir. Pero ha dividido claramente. Ha sido muy divisivo el tema, yo creo que el presidente ha participado en esa división, igual que personas republicanas también lo han hecho. Mi propósito siempre ha tratado de ser unir, de tratar de unir. Por cierto... Y ojalá lo logre ahora, congresista, porque depende mucho de usted. Vamos a ver, Jorge, dos personas que tengo que recalcar. Está aquí Gaby Pacheco, que es una de las más eficientes, que ha hecho más para tratar de influenciar el proceso legislativo. Pero esto se alegra por dos personas. Janet Murguía, cuando acusó al presidente de ser el deportador en jefe, fue cuando el presidente reaccionó. Y el que ha estado exigiendo, al mismo tiempo que trabajando en el proceso legislativo, pero por años, cuando muchos, por cierto, le daban, no querían enfrentarse a la Casa Blanca, el que no paró de exigir una acción ejecutiva, al igual que seguimos trabajando, sigo trabajando con él para lograr una acción legislativa, es mi colega Luis Gutiérrez. Sin la menor duda. Sin duda. Congresista, gracias por estar aquí. Gracias, Jorge. Mario Díaz-Balart. Mario Díaz-Balart. Mario Díaz-Balart. Gracias por ver el video